Entonces, una metáfora de una línea, en mi lengua, podría salir hasta dos, tres líneas, porque ya no va igual. Por ejemplo, si yo dijera en español, tus ojos son rosas, en Soke, ¿cómo se podría traducir? Si yo dijera la metáfora, tus ojos son rosas. O sea, sí, sí. ¿Será cómo? ¿Cómo sería? No, porque ese sí me... ¿Cómo se podría traducir? Sí, sí, sí lo puedo traducir, pero voy a que el sentido cambia un poco, porque así no se habla cotidianamente. Pero sería, pero... Pero sí tiene una traducción, una traducción sí tiene. ¿La traducción literal sería como tus ojos son parecidos a las rosas? Parecidos a las rosas, ajá. Es como si yo lo tradujera así, como más explicativo. Ya, ya, ya. No, porque no tiene sentido. Oye, pero inclusive en español, esa imagen, o cualquier otra imagen, la autáfora, representa una violencia para la lengua. O sea, tampoco hablamos así en español, no. ¿Por qué no tiene la otra lengua a la violencia que representa la traducción al introducir términos que regularmente no van juntos y que obviamente son intransitables como va a la cotidiana o no? Claro, pero no es tan notorio, porque nosotros tenemos, el español tiene una tradición literaria de miles de años, ¿no? ¿Cuántos años tiene la tradición? No sé exactamente, pero el soque como tal, como lengua escrita, no tiene una tradición así literaria. Entonces, si yo hago eso, de alguna manera sí estoy violentando la lengua. Y a lo mejor sí lo estoy a techo, lo estoy haciendo, porque hago esas traducciones ahí. Pero, pero finalmente no hay una comprensión en este momento. A lo mejor en mil años sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo otra pregunta para la localidad. Si, este, ¿en qué acaba la deconstrucción? Al final quedan puros pedacitos, o llevo una que dices, ya está. Bueno, pues sí, 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 más bien empiezo a romper, 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 y luego a pegar, o pegar. Y luego ya, pues a nivel visual ya me gusta cómo queda. Entonces, pues después de mucho trabajo, pues me doy cuenta que, que, que pues la obra es satisfactoria para mí, ¿no? Digo, muchos de los que, los que no cumplen eso, pues se quedan ahí guardados, y son nada más como bocetos para otras cosas, y eso también es bien interesante, ¿no? Porque la mayoría empezaron así, o sea, tenía, no sé, como, como cuarenta, ¿no? Especies de libros, y decía, pues sí son, pero no son, o sea, tú sabes cuando está completo, ¿no? Cuando, o cuando esté terminado, pero al final los guardaba, o sea, nunca los tiraba, porque decía, bueno, me va a servir de algo, y al final de cuentas, sí, hasta después aquí se encontraba, ¿no? Un formato un poco más grande, o con, este, cierto tipo de, más bien con tipografías diferentes, o simplemente los textos eran totalmente diferentes, entonces, eso era lo que volvía como a trabajar, ¿no? Ese boceto, y ya después iban quedando, ¿no? Ah, para el señor, ¿cuál es su, cuál sería su definición personal de poesía? ¿De poesía? ¿Dónde es tú? ¿Qué dijiste? Poesía. Un pueblo famoso en español dice, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía es poesía. Yo voy con soledad. Poesía es ser. Bueno, es una manera de pensar, es una manera de pensar, y se puede llegar a más conclusiones, a más ideas, por poesía, porque poesía es una arquitectura del pensimiento. Entonces, las palabras, porque palabras cambian de sentido. Una palabra en este, en este cuarto, es diferente que una, la misma palabra en el lobby de un otro. No suena igual. Entonces, como todas las palabras siempre están cambiando en varias formas muy sutiles de sentido, usted, en su mente, tiene que manejar como caminando adentro de una arquitectura virtual. Entonces, inmediatamente se ve que es una manera de adaptar. Y si se piensa en la evolución y en varias maneras que cualquier ser que vive, cambia y adapta siempre, constantemente, tiene sentido que manejar adentro sútiles cambios de sentido es ser poeta. Y por poesía, poesía sí misma es una manera de practicar, de ser fiel, de eliminarse y de definir su técnica de manejar en una situación que en cual, cualquiera segundo, puede cambiar radicalmente, radicalmente, el volcán, por ejemplo. Esa es así. Eso, estamos de acuerdo en una manera que todo está bien, pero la verdad es, estamos en peligro. Pero, bueno, por lo mínimo mi iPad funciona. Yo tengo una pregunta en general para los cuatro, pero más precisamente para Efraín. ¿Hacia qué público va dirigido su arte cuando lo piensan, cuando lo hacen? Por ejemplo, pensando en los cucuruchos estos, ¿cómo los interpreta la gente que no tiene, digamos, el referente del proceso que tú tienes muy claro y que a ti te significa? Bueno, ayer estaba platicando sobre Marco, precisamente, ¿no? Sobre la explicación del texto de Sala, el texto de la cédula de objetos. Piezas como esas tienen sus explicaciones en ese sentido, ¿no? ¿Hacia qué público voy? Yo creo en lo que plantea ECO del lector ideal, ¿no? Es decir, soy yo mismo duplicado, ¿no? Yo no me puedo engañar, o si yo quiero engañarme, yo me pongo las trampas suficientes y de la misma manera en que yo quisiera que me emocionaran a mí. Entonces, soy yo y es todos, ¿no? ¿Quién se quiere identificar conmigo como lector ideal? O como usuario ideal de esta pieza, ¿no? Yo soy el usuario ideal de esta pieza, yo en otro. Bueno, yo sí tengo claro que, por lo menos para mí, me gustaría, pienso en los lectores jóvenes de mi pueblo, de la gente que puede tener la posibilidad de leer el mensoque, porque es una lengua que socialmente se está perdiendo, es poco valorada, y entonces el hecho de usarla en la escritura es importante para que tenga como ese registro, ese registro y que las nuevas generaciones puedan conocerlo y a lo mejor es cualquier cosa, ¿no? A lo mejor no sirve, pero no importa porque es, digamos, algo que va a quedar y que va a ser un referente para los nuevos que se quieran dedicar a la literatura. Yo también lo tengo claro. Yo creo que, como decía, todos somos al final de cuentas también espectadores de nuestra propia obra, en el momento que podemos, en el momento que la sacamos, hay como una especie de desprendimiento, que es bien necesario también para que, no sé, tus procesos o simplemente tu obra vaya evolucionando, entonces, en el momento que tú te puedes alejar y puedes ver tu obra, con ojos de desconocido, por así decirlo, yo creo que puedes decir que está abierto, o sea, los espectadores son todos, o está dirigido para todos. Yo creo. Gracias.